Esta investigación que fue difundida a través de un artículo de este humilde servidor publicado en la edición dominical de Diario Expreso puso a todos los curristas, pero a parir. El lunes, él ya expresó su abatimiento frente a tanto ataque. En un tuit decía que, entre comillas, el bullying al que estoy siendo sometido es realmente abrumador. Y luego también ha habido reacciones, no solo estas reacciones curristas que hemos dicho, ha habido también otras reacciones en el debate que se ha producido en estos días, reacciones de miembros de la comunidad científica que han encontrado razones para confiar en el estudio de Arduino. Esto es Politizados, una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares, yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, el correísmo está en llamas. ¡Uy, llamas es poco! Están en estado de conmoción interna. Yo creo que va a haber que hacerles una declaratoria de conmoción interna, porque están que se dan contra las paredes. Sí, bonito verles así, ¿no? ¡Dino! Resulta que la difusión de la investigación de Arduino Tomaso, Tomasi, perdón. Arduino Tomasi, ecuatoriano, guayaquileño, doctorando, postdoctorando de la Universidad de Chicago, que hizo un estudio estadístico que pone en duda el mito del segundo país más seguro de la región que nos vendió el correísmo durante tantos años. Este artículo, esta investigación que fue difundida a través de un artículo de este humilde servidor publicado en la edición dominical de Diario Expreso, puso a todos los correístas, pero a parir. No hay otra expresión más que la más castiza de todas. Los puso a parir. Desde Rafael Correa hasta el más pinche y miserable de los trolls, Martín. Llevan 72 horas echando pestes contra el autor del estudio, llamándolo parxante, acusándole de manipular datos, acusándole de querer afectar a Correa y amenazándolo, ¿no? Amenazándolo como suelen hacer los trolls. Para eso son trolls. Sabemos de mensajes enviados al teléfono de su papá, del papá de Arduino, lo cual es una canallada clásica de estos canallas. Mensajes enviados desde una cuenta que simula ser la de un periodista conocido, pero no es. Y lo único que han hecho, Martín, lo único que no han hecho, mejor dicho, es cuestionar su estudio, porque le han dicho de todo, pero lo que no han hecho es desmentir sus datos. Le han dicho de todo, pero no han probado que está equivocado. No lo han logrado. Y no, no es que no lo hayan intentado, porque lo han hecho. Hay tres personas que lo han, sí, de que han ensayado hacerlo. Está el, y digo ensayado porque, porque han escrito unas cosas, pero le contradicen en ciertos temas, pero no en los datos de fondo. No, está el asesor de, el, el asesor de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la celebérrima AIPAME, se llama Juan Pablo Jaramillo, está el ultra correísta, trasnochado y fanático, estudiante de la Universidad de Barcelona, que se llama Diego Baca, que no, no, no es académico, es solo estudiante, y es sobre todo fan y propagandista de Priscila Esquetini, ¿te acuerdas? A quien quiere ver como fiscal, parece, ¿no? Priscila Esquetini, sí, la, la, la esposa del ex defensor, del, del, defensor del pueblo, ¿te acuerdas? De Fremi Carrión, que, que le puso los cachos ahí al lado, y sigue defendiéndole, eh, bueno, este, este, este estudiante de la Universidad de Barcelona, dice que, Esquetini, ella es la mujer de hierro en este país, que, ¿cómo le van a comparar con la fiscal? Él está completamente entregado en esta batalla contra la fiscal, ¿no? Es un fan de Esquetini, eh, pero bueno, y la otra persona es un señor, que se llama, Holger Bermeo, eh, no sabemos mucho de él, no sabemos quién es, él hace el paro de ser estadístico, pero, sinceramente, no sabemos. Ninguno de los tres, Roberto, le desmiente, eh, los datos, a, eh, Arduino Tomasi, de hecho, eh, Bermeo y Baca reconocen que hay una anomalía, sí, estadística, a partir de la salida de la base de, de Manta, desde el día en que se fueron los gringos de la base de Manta, esto en el registro de muertes violentas, no explicadas, como explicamos nosotros ya en, en un episodio pasado, pero ellos deciden, así de forma absolutamente gratuita, que esa animalía, anomalía, que esa anomalía se puede explicar, eh, por otras, por otras causas. Es que lo de ellos no es una anomalía, sino una animalía, en realidad. Sí, Martín, gratuitamente, este, se acordarán de, de qué, de qué trata esto. Salida de la base de Manta, 2009, y ese año, se produce una, conmoción estadística en el país, eh, hay unos cambios de tendencias absolutamente inexplicables, desde el punto de vista estadístico, y desde cualquier otro, eh, básicamente, al tiempo que caen, dramáticamente, las capturas de, de cocaína, porque se fue a la base de Manta, se disparan, las, las muertes no explicadas, muertes violentas, no explicadas, eh, caen los, los homicidios, pero se disparan, las muertes violentas, no explicadas, entre las cuales, se está encubriendo, una cantidad, enorme, de, de homicidios, miles, miles de ellos, eh, y voy a explicar, por qué, gratuitamente, gratuitamente, eh, ellos, deciden que esto tiene una explicación, que no es la, la que da, Rino Tomasi, en cuanto, volvamos de esta pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso, plan digital anual, 20 dólares durante el primer año, suscríbete, en suscripción punto Expreso punto EC. Estabas diciendo, porque es gratuito esta. Sí, Martín, mira, Baca, el estudiante de la Universidad de Barcelona, que reconoce que hay una anomalía estadística, y decide, que, que, que esa anomalía estadística, se explica, por, eh, el pésimo manejo, de las estadísticas, en el Ecuador. Entonces, él dice, sí, 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 ahí hay un, ahí hay una anomalía, pero eso es, eso es porque en el Ecuador, las estadísticas se manejan mal. O sea, de buenas a primeras, él decide que, no se puede creer en ninguna estadística, en realidad. Entonces, porque, si eso es así, para el caso de las muertes no violentas, supongo que se da también así, para el caso del desempleo, y se da así para el caso del analfabetismo, y se da así para el caso de los divorcios, y se da así para cualquier cosa que se mida con estadísticas que estén registradas en el INEC, que son, que es la fuente de estas estadísticas que utiliza Bruno Tomasi. Entonces, si no se puede creer en las estadísticas, apaguemos la luz y vámonos, pues, o sea, cómo se puede gobernar, cómo se puede planificar. Este, este señor decide que las estadísticas no valen para nada. Entonces, yo no sé qué hace estudiando al respecto. Luego, el, el otro señor, Olga Bermeo, él decide que sí, que sí hay una anomalía estadística, pero él lo explica, diciendo que esas, ese exceso de muertes no explicadas, son suicidios. ¿Por qué? Porque le canta. O sea, son suicidios. Lo cual es, lo cual es absurdo, Martín, porque si vas a decir eso, tienes que, tienes que aportar algún tipo de prueba, algún tipo de evidencia, y él no aporta ninguno. Simplemente dice que ha leído artículos que en otros países así suele ocurrir, que leyó algo de Mérida, Venezuela, algo de Argentina, y que así suele ocurrir cuando hay un exceso de muertes violentas, suele ser suicidios. Entonces, ya olímpicamente, típicamente archivado el caso Martín. En cuanto, o sea, ¿qué, qué, qué podemos decir de esto? Él, él está ignorando cosas elementales que están en la investigación, en la investigación de Adriano Tomaso, y que demuestra que es mucho más probable que sean asesinatos, o que sean suicidios, o que sean accidentes. Por ejemplo, el tema de la distribución geográfica de ese exceso de muertes no explicadas. ¿Dónde se dan esas muertes no explicadas? La mayoría de ellas se dan en las provincias por las que circula las provincias que están identificadas por la policía, como las provincias de paso de tráfico de la cocaína. Entonces, es obvio que estas muertes no explicadas tengan que ver con el tráfico de la cocaína, salvo que él quiera decir que por ahí por donde pasa la cocaína se suicida la gente, cosa que es un poco absurdo. Es más lógico pensar que por donde pasa la cocaína lo que suben son los asesinatos, no los suicidios. Y eso también descarta el hecho de que sean accidentes, porque si fueran accidentes, lo dijimos ya en nuestro episodio de anteayer, si fueran accidentes, la distribución geográfica de estas muertes no explicadas sería uniforme en todas las provincias. En cuanto a Jaramillo, Juan Pablo Jaramillo, el asesor de la de Pamela Aguirre, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, es es un poco dedicado el hecho de que sea el asesor de la presidenta de la Comisión de Fiscalización quien haga estas respuestas, porque de alguna manera cierra la posibilidad de que, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización investigue este caso. Claro que algo requiere a gritos. Es una investigación. Jaramillo desmiente también en un artículo que se reviste de cientificismo, que trata de ser científico, estadístico, desmiente también a Patrino Tomasi, pero él se centra solo en la primera parte de las tres de las que está conformada su investigación, esa primera parte que es exploratoria. Jaramillo dice que son muy pocos los datos de Arduino, que con nueve datos monta un edificio. Bueno, él dice que esa primera parte de la investigación en la que están estos nueve datos es exploratoria. Y en la segunda parte de esta investigación ya no son nueve datos, son 252 datos porque él afina su información con estadísticas provinciales, tipos de muerte, etcétera. Entonces él primero se centra en la parte en la que no hay que centrarse. Ignora a las demás acaso porque no las entiende. Uno puede encontrar a través de la cuenta de Twitter de Arduino Tomasi, uno puede encontrar estas investigaciones, encontrará los links que le conducen a estas tres partes. y vamos a ver quién es capaz de entender la segunda porque es, y me refiero a que es estadística pura y dura con términos muy especializados. Otra cosa que ignora Jaramillo en esta respuesta pseudocientífica es la distribución geográfica. Él no se fija, no habla de eso. O sea, esta evidencia de que estas muertes, como decía, estas muertes no explicadas se dan en las provincias de tráfico de la cocaína, a él no le dice nada, ni siquiera se fija, no habla de eso, no se refiere a ello. Y tampoco se refiere al escandaloso incremento estadístico del tráfico infantil. En el año 2009 se va la base de Manta, en el año 2010 el tráfico infantil se dispara a las nubes de haber estado en un nivel por debajo del colombiano, supera al nivel colombiano en seis veces el nivel colombiano y se sitúa 70% por encima de la media regional. O sea, Ecuador se convierte en el paraíso del trato, de la trata de menores de edad. Y se convierte también en el reino de los desaparecidos, porque otra estadística que tampoco contempla a Jaramillo en su respuesta, Jaramillo hace un desmiente, la investigación de Arruino Tomasi, sin fijarse en los argumentos más importantes de Arruino Tomasi. No se fija tampoco en las desapariciones, y esa es otra estadística que se incrementa salvajemente, de 10 casos reportados al año a 10.000 casos reportados al año. No es una caricatura, estos son los datos. En el año 2014 llegamos a 10.000 casos de desapariciones reportadas, y en ese nivel nos quedamos por los cuatro años siguientes. Es que es increíble que ignoren esos datos, Roberto. Tráfico infantil y desapariciones son demasiado dolorosos, como para que les hagas así y les saques de la página. Pero, aparte de que estos tres personajes que se atribuyen cualidades de estadísticos y tratan de refutar a Arruino, más que críticas al trabajo, lo que hacen es insultarlo. Un académico puede estar equivocado. O sea, puede ser que Arruino esté equivocado, pero normalmente los pares de un científico o de un estadístico jamás lo insultarían porque está equivocado. Le dirían, estás mal en esto o en este otro, o esto dos más dos no suma cuatro, sino cinco. Yo qué sé, pero no, lo insultan. Y también es cierto, Roberto, que en las redes ha sido abrumadoramente masivo la ola de ataques e insultos a Arruino Tomasi. Es impresionante la cantidad de insultos. Mira que eso, que el lunes él ya expresó su abatimiento frente a tanto ataque. En un tuit decía que, entre comillas, el bullying al que estoy siendo sometido es realmente abrumador. O sea, incluso él ya se sintió devastado ante tanta insultadero y ante tanto acoso. Y eso, y eso que el lunes recién comenzaba el ataque, ¿no? ¿Cómo estará ahorita? Es evidente que... Ay, Roberto, o sea, es evidente que algo del estudio de Arruino Tomasi tocó alguna fibra muy especial del correísmo, ¿no? Hay algo que los enardeció, hay algo que los hizo pegarse contra las paredes. No sé, ¿se te ocurre algo? ¿Por qué esta conmoción interna tan brutal? Creo que lo obvio, Martín, es que es la evidencia de que esas muertes no explicadas, la mayoría de esas muertes no explicadas, son en realidad asesinatos relacionados con el narcotráfico. Eso es una revelación brutal. Y esto, de hecho, les hace responsables de lo que está pasando ahora en el Ecuador, que es una responsabilidad de la que siempre han querido librarse, ¿no es cierto? O sea, desde que llegó Lenin, nos metimos en el narcotráfico durante el correísmo. No, éramos el segundo país más seguro de América Latina. Pues bueno, esto demuestra que ellos son los responsables, o por lo menos esto sitúa el origen del problema durante su gobierno, que por lo demás es algo que venimos diciendo algunos desde hace muchos años, ¿no? Y a partir de evidencia, de otra evidencia que no es estadística, es decir, la evidencia estadística encontrada por Arruino Tomasi en esta investigación se viene a sumar a un montón de otra evidencia que ya nos tenía convencidos a muchos de que hubo un acuerdo entre el correísmo y el narcotráfico. El hecho, la salida a la base de Manta, el desmantelamiento de la UIS, la unidad especializada de la policía en los crímenes del narcotráfico. El haber ignorado, es una cosa que cito yo siempre, el haber ignorado este informe de inteligencia del año 2014, que decía que ya está el cartel de Sinaloa operando en la provincia de Esmeraldas y en el norte de Manaví en el año 2014. ¿Cómo se llamaba la central de inteligencia? ¿UIS? No, la central de Senaín. La del mayor Silva, la del mayor Silva. No, esa es la que fue desmantelada en el 2009, me parece. Pero no, la inteligencia del Estado tenía un informe en el año 2014 que conoció perfectamente el ministro del Interior, José Serrano, que ese mismo año decidió que la máxima prioridad del Estado colombiano en la lucha contra las drogas era el microtráfico. Y ese año 2014, la caída de capturas de cocaína fue salvaje. Es decir, tantas, tantas evidencias. Martín, ese tema del avión de Esmeraldas que fue a aparecer en México, el narcotraficante venezolano al que José Serrano le celebró el matrimonio en Manta, el tema de los radares, el hecho de que compactan abogados. Los correístas con los narcos tienen los mismos abogados y no solo que tienen los mismos abogados, sino que estos abogados los ponen en la misma carpeta para ir donde el mismo juez para manejarles el habeas corpus en conjunto. O sea, Rasquiña y Glass para su abogado son lo mismo. Los trataban de la misma manera y después ya los chats de metástasis. O sea, quieren más evidencias de que el correísmo y el narcotráfico estaban conchabados. Quieren más evidencias. Es posible. Es posible que haya gente que siga sin creerlo, que siga con el cuento ese de el rilato, el rilito, el rilito que quieren. O sea, estamos queriendo, queriendo, pues sí, sin ir un rilito. O sea, eso yo creo que es lo que les ha dolido, porque preguntabas qué produjo esta conmoción en el correísmo. Pues eso, ¿no? Vayan y lean el libro de Ana Karina López y Mónica Almeida, La Revolución Malagrada. Leánse los capítulos 5 y 6, que es, o sea, este libro está ahí desde el año pasado, antes de que Arrino Tomás siquiera pensara en escribir esta investigación. Y en los capítulos 5 y 6 de ese libro ya está. Ahí está todo. Ahí está la historia de las relaciones turbias entre el correísmo y el narcotráfico. Es solo un ingrediente más a todo lo que ya sabíamos, Martín. Claro, es simplemente otra página al expediente. Esa cosa de las estadísticas, pero ahora... Quizás la definitiva. Ahora que tú estabas mencionando a José Serrano, que fue a Manta y le casó a un narcotraficante mexicano, ahora... Venezolano, venezolano. Ah, sí, y ahora es la estrella de un montón de noticieros y viene y explica cómo es el narcotráfico. O sea, ¿será que se acuerdan a quién están entrevistando? Bueno, no sé. Mira, hay algo que me llama la atención, que es esta sensibilidad brutal que el correísmo tiene cuando se menciona a la base de Manta. O sea, la base de Manta es un tema, pero así, pero tenaz para ellos, ¿no? Y básicamente el trabajo de Tomás se apunta a un cambio brutal en las estadísticas desde que se va a esa base. Y me parece, es lógico, y te voy a decir una cosa, porque esta anomalía es tan brutal que cuando salió el ex presidente Correa luego del asalto a Canal 10 en Guayaquil, salió con un papelito, ¿no es cierto?, así, y dijo, vean qué tan mentira es que la base de Manta, ni sé qué, que cómo cayeron los homicidios. Pero es que es una bajada tan estúpida que uno dice, bueno, la única explicación es que los gringos estaban matando a la gente aquí en el Ecuador, no, pa, 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 y se fueron los gringos y ya no hubo quien mate más gente. Los homicidios eran los marines. Claro, los marines deben ser los que mataron porque año 2009, ¡plup!, se cae la, la, entonces es obvio que hay una anomalía, o sea, entonces que la digan, pues la anomalía son los marines matando al que se paseaba por la playa de Manta, yo qué sé. Claro, que se diga, ¿no es cierto?, hay un tema ideológico muy fuerte, que se diga que con la ira de los gringos se dispararon las muertes violentas es gravísimo para ellos, o sea, el antiimperialismo no puede admitir eso, y no solo porque quedan como colaboradores del narcotráfico, porque eso es finalmente lo que nos está diciendo este estudio, sino porque esta supuesta disminución de homicidios con la salida de la base es como el sustento, la esencia de su sesgo ideológico, ¿no? El discurso que tuvieron para sacar, no nos olvidemos, el discurso que tuvieron para sacar a la base era uno de soberanía y de antiimperialismo, y, puchicas, este país iba a ser mucho mejor sin los gringos, entonces que alguien ponga en duda eso, yo creo que es parte de esta ictericia que le sale cuando escuchan esta vaina, ¿no? Sí, es más o menos como admitir que la dolarización fue un éxito, No, ese episodio para esos, y lo hemos escuchado Andrés Darraus, siempre será un golpe al antiimperialismo. Sí. Ahora, es tan evidente lo que dices, Martín, es evidente que lo que más les preocupa es esto de la base de Manta, fíjate que los cañones de estos tres personajes que decíamos, Bermeo, Baca y Jaramillo, los tres que ensayan una respuesta por lo menos disfrazada de ciencia o que trata de pasar por estadística racional, científica, fíjate que los cañones de estos tres personajes lo que intentan derrumbar es la relación estadística que Arduino Tomási encuentra entre la caída de capturas de cocaína y el incremento de muertes no explicadas. Contra eso se van, pero directamente ha habido tanto aspaviento por negar esta relación con el narcotráfico, Martín, que parecería que sí mismo tienen relación con el narcotráfico, ¿no? Sí. Tengo que pensar que en temporada electoral aparecer tan relacionados con el narcotráfico como aparecen con esta investigación de Tomási. Debe ser muy grave. Y mira, fíjate que armaron y metieron tanta bulla quejándose e insultando a Arduino y a cualquiera que le ponga atención a la tesis de Arduino que dejaron en segundo plano o se olvidaron de su propia campaña contra la fiscal Diana Salazar. O sea, ese artículo que salió... Se opacaron a sí mismos. Sí, sí, ya no, ya, 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 eso ya no importa, ¿no? Eso demuestra que, eso demuestra lo mucho que les dolió, Roberto, y que les preocupó porque en efecto les afecta, les afecta, les resta a ellos la legitimidad como contraparte moral para el juicio a la fiscal Diana Salazar. Imagínate, claro, es que imagínate a unos aliados del narcotráfico queriendo sacar a la fiscal con el argumento de que la fiscal es corrupta y de que se ha metido con la mafia albanesa, ¿no? Es que quedan bien jodidos con este estudio. Por eso el dolor, el escándalo. Pero son brutos, Martín. Porque si no hubieran hecho tanto escándalo, si no hubieran hecho tanto aspaviento, si hubieran tratado de disimular, quizás el país no estaría tan, este rato, tan interesado en saber qué dice Arduino Tomasi, ¿no es cierto? O sea, le hicieron una propaganda tal. Anda a ver, el día en que salió mi artículo, el artículo en el que yo hacía un, básicamente un resumen, una presentación de lo que dice la investigación de Arduino Tomasi, que fue el domingo, yo no podía creer que tuviera tanto impacto y básicamente era el impacto producido por las reacciones de los tipos que nos estaban mandando al carajo, tanto Arduino, más a él que a mí, pero a mí también, y al expreso y a la investigación y a la estadística y a la madre que los parió. O sea, reaccionaron de una manera tan violenta, tan salvaje y tan inmediata que era evidente que se les había golpeado en un lugar donde les dolía, no que se les había puesto el dedo en la llaga. O sea, si vos no has leído mi artículo y quieres leerlo, te recomiendo que lo busques en la página, en la cuenta de Twitter de Rafael Correa. Ahí vas a encontrar 700 veces mi artículo, 700 veces, o sea, lo vas a encontrar tan, 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 porque no he hecho sino retuitearlo. Lleva dos días retuiteando mi artículo, claro, con comentarios diciendo que es una basura, pero lo retuitea, o sea, para quien no ha leído mi artículo, busquen en la página de Rafael Correa. A mí, lo que me llama la atención con respecto a Correa es que siendo él, como dice, ser un académico, eso dice él, para responder a Arduino Tomasi, al estudio científico académico de este académico, él elige las respuestas más antiacadémicas, no digo las respuestas menos académicas, sino directamente las más antiacadémicas. Por ejemplo, él no respalda, no aparece respaldando las respuestas de estos tres personajes, Jaramillo, Vaca y Vermeo. Él no es que está retuiteando eso y diciendo aquí ya se demostró que Tomasi está equivocado. No, él no está en eso. Él está, prefiere retuitear respuestas tan, tan, tan peregrinas, tan, tan pendejas, como la de ese video que él compartió en el que se pregunta, siete mil muertos, ¿cómo es posible siete mil muertos? ¿Por qué nadie ha reclamado sus cuerpos? Dice, ¿y dónde están enterrados? Eso es una pendejez, porque no es que, o sea, como no estamos diciendo que hay siete mil desaparecidos, que nadie sabe ni siquiera dónde están enterrados. No, estamos diciendo que siete mil muertos que están debidamente enterrados por sus familiares y deben tener su lápida, pero cuyas muertes no fueron explicadas. Ese, ese es, ese es el tema de la investigación de Atruino. Y habría que ver, Roberto, ahora que mencionas esto de Correa y su reacción, si ese, ese tuit que puso, creo que fue antes de ayer, que es completamente cucú, es completamente enajenado el, 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 el tuit. Ah. Donde, donde habla de la guerra de Líbano y de que van a bombardear, van a, el, el, el Hilton Colón de Quito, el de Guayaquil, el oro verde de Manta, la gasolinera, ni si cuantas, veinte. O sea, es, es un tuit absolutamente, eh, 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 demencial, ¿no es cierto? Porque, eh, no será eso un intento por cambiar la conversación, un intento que él tuvo, eh, al verse desbordado. O sea, que está chiflado, está chiflado el señor. Pero quizás lo que hizo fue, eh, la burrada de creer que con ese tuit tan, tan estúpido iba a cambiar la conversación. ¿Te imaginas tú toditas las explosiones que ya mismo vienen? No. Sí. Mira, una cosa, una última cosa que quizás hay que decir, Martín, es que evidentemente nosotros no somos estadísticos, no somos científicos, no somos académicos. Pero como periodistas, tenemos unos protocolos para tratar una investigación científica que quizás no entendamos del todo, ¿no es cierto? Y siempre estamos buscando un respaldo para no publicar, para no suscribir o apoyar, o dar espaldarazos a estudios científicos que no lo valen, ¿no es cierto? Hemos sometido esta investigación de Adriano Tomaso a personas estadísticas, académicos estadísticos de universidades que no tienen relación con la política, que no están comprometidos políticamente. Y yo me quedo con la respuesta de uno de ellos, un estadístico de la Universidad de Cuenca. No voy a decir su nombre, precisamente porque no está metido en política, que me dijo que es una investigación tan bien hecha, tan bien hecha, que él no está acostumbrado a ver investigaciones tan bien hechas publicadas en el Ecuador, en lo que tiene que ver con temas que son de debate público, temas relacionados con la política. Cuando se usa la estadística para intervenir en el debate público, me decía este estadístico de la Universidad de Cuenca, no se suele, no sé, yo no suelo ver este tipo de procedimientos científicos tan afinados y tan bien puestos. Decía que es un trabajo realmente profesional y que realmente demostraba lo que se proponía. Y luego también ha habido reacciones, no solo estas reacciones correístas que hemos dicho, ha habido también otras reacciones en el debate que se ha producido en estos días, reacciones de miembros de la comunidad científica que han encontrado razones para confiar en el estudio de Arduino. Como por ejemplo, el economista Andrés Vergara, me parece que se llama él. Sí, Andrés Vergara, sí. Sí. Y el médico, que es un personaje más conocido, porque salió en la televisión, el médico Esteban Ortiz, que es un salubrista, un especialista en salud pública, lo cual tiene todo que ver con el manejo de las estadísticas. Y él dice que en efecto este incremento brutal de las muertes violentas no explicadas es una anomalía en las estadísticas que necesita ser explicada. Él dice que hace una analogía con su campo, que es el de la medicina, el de la salud pública. Él dice que en el área de la salud pública una anomalía de ese tamaño solo podría ser explicada por la aparición de un nuevo virus, por ejemplo. Pero no hay tendencia y no hay explicación estadística que basten para explicar esta anomalía. Y finalmente con lo que tenemos que quedar, porque además las investigaciones de Arduino están publicadas desde enero, o sea que no es que aparecen ahora, sino que desde enero han estado ahí y han sido conocidas por estos personajes. Entiendo que han sido conocidas por Bayron Villasís, de la exdirector del INEC, del Correísmo y han sido conocidas por estos personajes científicos que ahora están tratando de desmentir esas investigaciones. Y nadie ha llegado a negar la validez de los datos. Esos datos, después de todo este debate, esos datos siguen en pie, siguen en columnes y con eso nos debemos quedar. Hay 7000 muertes no explicadas en los años en los que supuestamente éramos el país, el segundo país más seguro de América Latina. Eso es una realidad incontrovertible. Hay 7000 muertes violentas que no se explicaron y que están relacionadas con el narcotráfico porque suceden precisamente en la ruta del narcotráfico. No hay manera que sean accidentes, muy difícilmente serán suicidios. Son asesinatos relacionados con el narcotráfico en los años en los que éramos el segundo país más seguro de América Latina. Y eso les pone muy nerviosos, Roberto. ¿Cómo no? Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. 20 dólares durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es Expreso. Expreso.